¿Cuántas modificaciones ha sufrido la Constitución de la República Dominicana? ¿Cuántas modificaciones ha sufrido el escudo nacional? Es que el escudo no tiene el problema. Es que lo que es móvil, lo que es constante, es la relación del Estado con la sociedad. Y la sociedad reacciona. ¿Dónde está la Biblia? Porque yo como que no estoy entendiendo. Bueno, la Biblia, ¿y cómo es? No es un libro sagrado el que está ahí. ¿Cuántas modificaciones ha sufrido el escudo nacional? Muchísimas. Muchos. Pero sobre todo para mejorarlo, no para quitarle. En el escudo nacional. Oye, no puedo hablar de que es inamovible. Mira. Eso no es pétreo. Es para mejorarlo, no para modificarlo. Se ha mejorado en el tema, no para modificarlo. Pero eso es un tema que tú has traído a colación, que creo que no va a encontrar mucha gente que esté clara o de acuerdo. No, pero a mí no me importa. Con que el escudo se tenga que adaptar a la cantidad de grupos y todas las barrabasadas que un grupo piensa. Pero es que yo no lo hago para que estén de acuerdo conmigo. Bueno, pero eso es lo que yo pienso. Eso es lo que se refirió. ¿Eh? Señores. No estuvieron de acuerdo. Déjenme yo tomar mi turno y mi tema. Miren, yo sigo en lo municipal. Más que nunca se hace necesario. Y qué bueno que en cierta forma hemos visto una cierta pasividad. El ayuntamiento se quedó trabajando, se han hecho bacheos, se han hecho lo demás. Pero hay parte de la institucionalidad que debe de procurarse, que se siga ejercitando o que se empiece a ejercitar. Con buen ojo vi una información que vi en Instagram del subdirector del INTRAN, el ingeniero Canela, reunido con el jefe del INTRAN y con una comisión que estuvo ayer haciendo un levantamiento para producir lo que era mi queja en el día de ayer. Pero vuelvo y lo digo. ¿Por qué? Porque la ley del INTRAN, que procura regular el tránsito en la República Dominicana y los aspectos que tiene que ver con coaliciones y demás, de esto que llamamos tránsito, porque la verdad es que es un desorden. Y no es todo porque haya falta de ley. No es todo porque haya falta de planificación. También hay mucho que ver con el comportamiento nuestro, como ciudadanos y como conductores. Lo he dicho siempre y voy a seguirlo recargando. Cada uno en nuestro interior tiene que procurar autosatisfacerse con hacer una sola acción como conductor en el día. Y la reunión de esa colectividad haciendo cada uno de nosotros una acción correcta durante que transitamos en nuestros vehículos, creo que va a traer consigo una nueva forma de conducir en la ciudad. Y me refiero a ser cortés, a detenernos con el semáforo, a detenernos y ceder el paso a otros cuando sabemos que en la vía han pasado mucho, 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 mientras otro está detenido. ¿Por qué no detenernos para que se cruce si es un, o dos, o tres, cuatro, cinco? Eso habla muy bien de una sociedad comprensiva de su rol y de sus compromisos ciudadanos. Pues qué bueno que Canela sigue inspirado en su labor desde que era director de tránsito ahora en el Intran con una institución nacional como su director nacional. Tiene mucho que aportar a nuestra sociedad. El director de tránsito de San Francisco de Macorís en cambio no le he visto salir a proponer nada. Pero el asunto no es castigarlo porque no esté haciendo nada. El asunto es motivarlo. El asunto es pedirle que se una al proyecto de levantamiento que se ha estado haciendo desde ayer por el Intran en la ciudad buscando soluciones a la vía sur de la ciudad y al centro de la ciudad. Entonces, de esa manera el ayuntamiento estaría cumpliendo fielmente al mandato de la ley 176-07 donde están dentro de sus atribuciones propias la de organizar el tránsito en la ciudad. Pero también la de administrar las asociaciones o administrar las relaciones de las asociaciones de choferes en la ciudad. No es cierto que tengan los choferes el poder como se ha querido vender históricamente para disponer y hacer lo que le venga en gana en la ciudad. O se sujetan a la ley o salen de la ciudad. Es lo que debiera existir. Entonces, yo pido a la ciudadanía, a los grupos de choferes que tengo en ellos muchos amigos y saben cómo pienso y cómo actúo, de que es procurando que todo por igual entreguemos nuestro aporte a una mejor conducción en la ciudad de San Francisco de Macorís para viabilizar. Eso reduce costo de combustible, reduce tiempo y reduce accidentes. Y reduce muchas cosas más como son aquellas que sufrimos la impaciencia, la ansiedad y demás situaciones que individualmente pasamos mientras conducimos en una ciudad que es un caos. Pues entonces, creo que el municipio debe de emplearse a fondo a producir ese cambio de actitud en el centro de la ciudad hacia adentro, hacia afuera de la misma para tener una ciudad más viable. Y ojo, estoy investigando, al final le dejo esta interrogante, estoy investigando qué ha pasado con una intención de construir una urbanización en los arroyos próximo a la universidad y que ha transcendido que Medio Ambiente Local le ha puesto una multa graso error que crean que la multa cubre el daño ambiental que están causando. Ah, pero me estaba metiendo un solar ahí. Entonces, pero no tienen los permisos, no compre a donde no hay permiso. No, pero claro que no. Entonces, qué cosa que todavía no aprendemos y la autoridad municipal deja pasarse por encima su autoridad y el compromiso porque hay un planeamiento urbano que debe de recibir la propuesta, evaluar la propuesta y darle las indicaciones al Consejo antes de que el Consejo pueda emitir una resolución de cambio de uso de suelo. Porque todo lo que está después de la avenida hacia adentro para mí todavía es terreno yermo o productivo y es donde se refiere la Constitución que los ayuntamientos tendrán la responsabilidad de otorgar los permisos de cambio de uso de suelo. Después que se dé ese cambio de uso de suelo en un área que es productiva para hacerse edificar obras entonces es cuando se puede pedir el permiso para hacer una urbanización. Si ese permiso previo, si ese cambio de uso no se da, ¿cómo le están dando un permiso directo de construcción de una obra? Bueno, se acabó el tiempo, Francis. Gracias por tu comentario. Víctor Troncoso nos saluda desde Atlanta.